Hola, ¿te preocupa la gestión de tu marca personal? Pues tenemos una buena noticia, la Universidad de Vic ha abierto el módulo de Personal Branding Strategy, autoconocimiento, estrategia y visibilidad para potenciar tu marca personal. Sí, de hecho hay eso en estas tres etapas, es 100% online, tres etapas, una para conocernos mejor y saber qué marca proyectamos, la segunda para entender hacia dónde podemos ir con la estrategia y la tercera para ver cómo podemos proyectarnos hacia nuestros clientes. Este módulo es de tres semanas y precisamente es el último módulo del Máster en Marketing Digital completo, pero hemos abierto este curso para que puedas disfrutarlo de forma online a base de vídeos y nos vemos en el foro. Ahí te esperamos. Hasta pronto.